Más información, el jefe de gabinete Aníbal Fernández se refirió a diversos temas de actualidad, actualidad política, como por ejemplo el 82% móvil, el consejo de la magistratura y los análisis de ADN de Felipe y Marcela Noble Herrera. Los peritos dicen que esa ropa tiene dos, tienen tres huellas genéticas distintas, ha sido utilizada por otras personas y yo no creo en las casualidades, creo que ha sido pensado... ¿Ha sido contaminada? Sí, sí, creo que ha sido pensado de esa manera, cosa que en el flaco favor le hacen a esta situación. Y este, lo que estamos encontrando en este caso, es que se pone traba sobre traba sobre traba y se inventan. Esto no es el pensamiento de estos chicos que son víctimas en este caso, es el pensamiento de profesionales contratados hasta el fin, no tengo ninguna duda. Es el sinvergüenza de Mañeto y su cabeza perversa puesta al servicio de estas porquerías, pero que en definitiva les va a marcar la vida a estos chicos que son víctimas y que yo no quiero dejar de olvidarme nunca de que son víctimas y que son manipulados para saber Dios qué cosa. Otro tema, el ministro de Economía se explotó sobre el 82% móvil para las mínimas, ¿qué opina? La discusión a la que están sometiendo es una discusión estéril, una discusión imposible, no dicen de dónde va a salir el dinero, todo es una gran mentira, que rompería las cajas de jubilaciones en menos de un año y no tendría nadie nada. Mire, varios de los que hoy son los abanderados de este tema, el senador Gerardo Morales, la diputada Patricia Bullrich, fueron los que firmaron el decreto oportunamente, sacándole el 13% a los jubilados, nunca le importó a los jubilados, y le va a importar ahora, tampoco les importa, es una medida politiquera que se quiere llevar una ventajita, y así estamos. Consejo de la magistratura, el aumento de los miembros. Es un proyecto preocupante, se juntaron, como en un puchero al español, hay de todo, de los 13 miembros hay solamente 4 legisladores del oficialismo, y un representante del poder ejecutivo, 5, de 13, 5, con lo cual nunca el ejecutivo o el oficialismo tiene forma de poder decidir per se, se decide por consenso o por acuerdo, pero nunca se puede decidir por el poder ejecutivo solamente, con lo cual es una falacia que se está instalando o queriendo instalar, sobre texto de generar otro proyecto que no sirve para nada, porque le vuelvo a insistir, cuando hay tantas cabezas que opinan tan distinto, para poder cumplir con todos, arma un gran collage, pero no se parece a un barrilete.